Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal de Lola de Serrante, hoy os traigo Formula Retro Racing World Tool, juegos de carreras arcade al estilo retro incluidos por los clásicos juegos de carreras de recreativas de principios de los 90 con una mecánica de juego rápida y emocionante vistosos gráficos de bajo poligonaje banda sonora retro y acción de alta velocidad una de las cosas que me gustan mucho es que está en castellano y eso se agradece bastante ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues que saldrá a la venta el 31 de marzo de 2023 estamos muy cerquita, que todavía se encuentra en acceso anticipado y nada que también puede funcionar en modo realidad virtual que se puede jugar un jugador, jugador contra jugador en línea, jugador contra jugador en LAN jugador contra jugador en pantalla compartida, multijugador, multiplataforma, bueno la verdad es que tiene un montón, incluso tiene el remote play together, eso está muy bien, está en castellano y bueno, desarrollando el concepto del éxito original de carreras retro, Formula Retro Racing World Tool introduce nuevos circuitos y tipos de coches para añadir otro nivel de profundidad recorreremos lugares emblemáticos de todo el mundo compitiendo con otros pilotos e intentando batir sus tiempos de vuelta tienes lo necesario para dominar cada línea de meta, apurar al máximo de cada curva y cruzar la bandera ajedrezada para lograr la victoria bueno, pues cuenta con 4 modos de juego, arcade, gran premio, eliminatoria y entrenamientos libre bueno, requisitos, pues no muchos un Windows 7 con 64 bits, claro un procesador con 2 GHz, dual core 2 MB de RAM 2 MB de RAM 2 MB de RAM, tío gráficos con cualquier tarjeta se puede jugar 666 MB de espacio disponible en disco duro y si ya quieres irte a lo recomendado, pues necesitas un Quad Corea 2.1 Windows 10 4 MB de RAM tarjeta NVIDIA G4 GT 640 o similar y 666 MB de espacio disponible en disco duro si es que no necesitas mucho más, así que no me voy a enrollar más vamos a probarlo voy a jugar con mando vamos a entrenamiento libre si es que yo soy muy malo con todo esto Monreal, Roma vale, pues sí Monreal por fin renegado, pues ya está pues esto automático y... freno, acelerar pues ya está, vamos si no, creo que necesite mucho más a ver qué tal se me da se me dan muy mal las carreras a mí me gusta más verlas entrenamiento libre 3, 2, 1, GO ¡Ostras pedrín, colega! qué difícil es de manejar esto pero está chulísimo se maneja regulero pero bueno, se maneja muy bien lo que pasa es que yo soy muy mal se maneja muy bien sin tocar el freno sin tocar el freno sin tocar el freno no vamos a llegar ni a dar una vuelta la física está muy bien el movimiento del coche espectacular el juego así con gráficos poligonales está muy chulo está muy chulo lo recomiendo además no suelen ser juegos muy caros porque el anterior estaba en 4,25 creo y encima pues puedes compartir pantalla aquellos que tengamos dos pantallas no sé si podremos jugar cada una pero puede ser un puntazo uno con el teclado uno con el teclado y a darle a las carreritas y a darle a las carreritas no, no, tío, tío ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? digo yo una cosa ¿cuántas vueltas tengo que dar para que termine esto? no puedo hablar y convencer al mismo tiempo no me sale madre mía no voy a llegar al final de los entrenamientos bueno pues habrá que probar ahora una carrera digo yo claro 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 ¿por qué no? nos damos un par de jauntas dañazos y fíjate la anterior vuelta ha sido mejor que esta es que es muy fuerte esto vamos a intentar hacer una vuelta buena vamos a ver eh, salí quiero hacer una carrera a ver eh, atrás atrás nada de entrenamientos libres venga, va que sí Arcade Arcade sí, lo que mola es el arcade con real mmm, 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 mmm robo principiante este o este vamos a probar estos y tan este este el Vindicator está chulo, eh uh, este también está chulo el Vindicator pues ahí no sé lo que será eso eh, automático sí y carrera aquí esto es acelerar, frenar el freno no lo utilizo nunca solamente acelero y ya está cuántas vueltas cuántas vueltas quiero saber cuántas vueltas madre mía si vamos de 800.000 coches 3, 2, 1 go 4 vueltas venga, va ala, qué guapo, tío qué guapo ay, tío, tío, acaba de hacer volar un coche bueno, ese está claro que tampoco sabe conducir muy bien tío, 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 mira todas las ruedas que hay por ahí bien bien venga, 11 bien Tiempo ampliado, nueva vuelta rápida Es que esto me parece súper genio No, 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 tiempo ampliado, vale Vamos, vamos, vamos Toma, castañazo Y no hemos puesto ruedas, pero bueno, vamos octavo, eh, de 20 Tiempo ampliado, tío, no tengo un turbo No tiene turbo Espérate que me van a pasar todos Me estoy enfadando, eh Me estoy enfadando, mucho Tres, dos, uno Bueno Ah, tío, qué rabia si no me hubiera dado el golpe Pero está chulísimo el juego No sé si me lo compraría Porque antes de los juegos de carreras me ponen un poco de los nervios Pero... Pero está guapísimo, eh Ha molado mucho Además el hecho de que tenga tiburantes Eh... Tipos de carreras Como la uno El NASCAR y tal Pues hace que sea bastante divertido Imagínate jugar con alguien Es que tiene una mezcla de un montón de juegos antiguos Y algunos poderlos Que hacen que sea bastante chulo jugar Además tiene cuatro juegos de juego El arcade está guapísimo El tiempo, el libre, pues no está mal Porque te puedes ir marcando vuelta tras vuelta Y al final puedes aprender chiquito Y los otros dos, pues no los he probado Pero la verdad es que está muy, muy chiquito Y nada más, gente Espero que os haya gustado este vídeo Dejarme un buen like, comentarios Y si no estás suscrito a mi canal Suscríbete para no perderte nada Un abrazo muy grande Y hasta luego Bye, bye ¡Suscríbete al canal!